El hospital Rosario Pumarejo de López descartó signos de violencia sexual del bebé de tres meses de nacido que falleció debido a los múltiples golpes que recibió mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. Bueno, lamentablemente ayer falleció un lactante menor masculino de tres meses de edad con 29 días que ingresó por un politraumatismo severo, acompañado también de algunas y de signos de alarma que generan dificultades en todo el contexto de lo que ustedes de pronto están revisando. Pero es un niño que llegó críticamente enfermo al hospital con un politraumatismo de trauma cráneo encefálico severo, trauma abdominal cerrado y múltiples equimosis en tejidos blandos. ¿Eso enseguida encendió las alarmas para que ustedes remitieran el caso a las autoridades competentes, CBF, Fiscalía? Sí, claro. El hospital activa códigos de ruta crítica para el menor. Se notifica a ICBF, al CAIVAS, inclusive a la Fiscalía, que en ese momento estaba de turno la SIJIN y también se notifica a Policía de Infancia y Adolescencia y a toda la institucionalidad también internamente en el hospital. Cuando llega el paciente, ya nos contó el estado, ¿qué alcanzó a hacersele aquí, qué atención alcanzó a prestársele en el hospital y en qué momento fallece? Bueno, el niño ingresa a las seis y media de la noche y se identifica a un niño dentro de los registros clínicos por el pediatra de turno que entra en parada cardiorespiratoria y se hacen todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el infante. Se logra sacar de la parada cardíaca y inmediatamente pasa a la realización de estudios diagnósticos terapéuticos también de alta complejidad como un trat de cráneo y también le hacemos los laboratorios pertinentes para identificar cómo avanza el cuadro clínico internamente en el niño y hemodinámicamente cómo se encuentra y inmediatamente pasamos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos donde también se le hace todo el apoyo institucional, intervino todo el tema de los especialistas en neurocirugía, cirugía general, también estuvo toda la parte de apoyo de electroencefalografías, todos los estudios pertinentes que se le pudieran brindar al niño dadas las condiciones de salud en que llegaron. ¿Se descarta que el menor haya tenido signos de violencia sexual? Pues nosotros en los registros clínicos, sí, nosotros no estamos, no valoro como coordinadora revisando los registros clínicos datos que hayan descrito los especialistas y médicos de turno de violencia sexual, pero dentro de todo el aspecto de un posible maltrato infantil podría entrar la inquietud, pero nosotros no describimos casos de violencia sexual en la historia clínica. ¿Quién lo trajo y qué versión dio de lo que le había sucedido al niño? Reitero, de acuerdo a los registros clínicos, refiere el área de trabajo social que también hace parte del equipo de apoyo que lo trae su madre en compañía de una red de apoyo con familiares y ella es la que nos da todas las indicaciones y los registros En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín, contáctanos al 316-666-1017.